Lo único es que podríamos contar, pero muy resumidamente el asunto, pero vamos, tampoco por lo menos me hace su gesto. Dentro del CDR de Valdefea, que tiene la sede en Mallorca, perdón, en Mallorca, no es lo mismo, se parece, pero no es lo mismo. Uno de los programas que han puesto en marcha, tienen varios, tienen muchos programas, muchos de ellos además conectados para cuestiones distintas, pues algo similar y uno de ellos que tuvieron fue buscar alternativas distintas a los cultivos tradicionales y entre ellos, pues bueno, una parte fue una variedad de viña o de vid específica y aprovecharon el proceso de concentración parcelaria para generar una cooperativa. En esa cooperativa, además, de alguna manera concentrar la superficie, la mayor parte de Periatopicudo, que es la propia de la zona, pero también la de… me acuerdo del negro, no me acuerdo cuál era el nombre ahora mismo de la variedad. Y de alguna manera mantener… Mira, está el hidrosauri. Ah, el hidrosauri. Eso, el hidrosauri. Ah, gracias. Entonces, tampoco me acuerdo del nombre, así que si me lo pones, también lo digo, como lo ibas a contar tú. Bueno, el nombre del proyecto, de la cooperativa. Sí, por lo menos nos oye, que sea en una dirección. Eso, en el garaje de sociedad también. Y entonces, de alguna manera también otra cuestión que era, pues de alguna manera salvaguardar el cultivo del vino, o la elaboración del vino, en una zona que tradicionalmente ha tenido una presencia relativamente importante, pero que de alguna manera había perdido bastante presencia. E incluso nos comentaba en su día, eso permite también recuperar ciertas tradiciones o ciertas prácticas habituales que ya iban siendo bastante extrañas. Y, por tanto, la vendimia y montar una… Bueno, tenemos esta pequeña presentación. Pasa ya que la tenemos, así ya… ¿Me doy yo a compartir? Ah, no, lo hace más bien. Lo mismo. Luego, si eso nos mandas por el chat las correcciones que haga falta, que seguro que digo algo que no. Bueno, pues hay que decir que no estaba… Aunque lo digo el CDR, no es tan mayor en una localidad al lado, ¿no? Luego, si eso nos lo dices. Entonces, al final la cuestión es hacer una cooperativa y, de alguna manera, mantener la presencia, por una parte, de una variedad que es propia de esta zona y, por otra, mantener la presencia del vino dentro de este par. En medio de todo este proyecto, como lo que viene aquí, aparte de todo eso, había levaduras autóctonas de esta variedad en colaboración con la Universidad de León. Se han hecho otro tipo de cultivos, no solo el que fue el que hablamos que se planteara aquí, pero otro tipo de cultivos que se están poniendo en marcha y poniendo las bases para que los agricultores de la zona puedan, si vean cómo desarrollar la rentabilidad de esos cultivos y que puedan ir adaptando la producción tradicional a este nuevo tipo de cuestiones. Bueno, había un problema ahí con el tema de desarrollar los mercados, porque uno de ellos que habían estudiado era el trigo sarraceno, pero, claro, hay primero que desarrollar un mercado aquí, en España, para ese tema. O sea, el asunto es más complejo y esta es una de las partes que nos servía para ejemplificar esta labor y que, desgraciadamente, no pude contarnos bien quien bien la conoce. Así que yo tengo que acabar recurriendo a mi memoria, que es bastante cada vez peor, pero bueno, para contaros lo fundamental de la historia. Gracias.